Hoy vamos a llevar a mis sobrinos y a mi suegra a probar un desayunazo mexicano. Oye, ¿qué os parece el sitio? ¿Os gusta? ¿Has visto los pasteles ahí? Esto es desayunar barra comer barra pedirte un platillo en México, que es este tamaño tan lindo. Vamos a llevar a un sitio que vais a alucinar. El Palacio de Bellas Artes está solo para nosotros a unos pasos. Es de las veces en las que menos gente te... ¡Ay, Dios mío! Es muy estilo velvet, ¿no? ¡Ay, me encanta! Justo estamos viendo el edificio, la maquetita. ¡Guau! ¡Muy buenas, familia! Sí que sí, se hizo. Ya tenemos a toda la familia aquí en México. Cada vez somos más. ¿Cuántos somos ya? ¡Seis! ¡Madre mía! ¡Seis con Mateo! ¿Cómo sale? Vamos a llevar a mis sobrinos y a mi suegra a probar un desayunazo mexicano en un sitio que nos encanta. Es domingo y queremos enseñarles unas zonas muy mágicas de aquí de Ciudad de México. Y pasear, disfrutar y sobre todo rellenar nuestra barriguita. ¿Estáis listos? Porque nosotros ya lo estamos, ¿verdad? ¿Estáis listos o no? Sí, sí. ¡Vámonos! Pues listo, familia. Vamos a cruzar. Dejamos por aquí un segundito el Parque México porque nos vamos a un restaurantito precioso que a ti a mí nos encanta. Está lleno, mi amor. Está muy lleno. Hay mucha fila. Es que es domingo. La cola es larga. Veo la cola muy larga. Bueno, bueno. Se ha liberado un poco, ¿eh? Que hemos dado como una vueltida por el parque y se ha liberado. A ver si no hay mucha espera. Y bueno, es el mítico Make Café para ir ahí a desayunar, comer, tomarte un cafecito o lo que te apetece. ¡Qué guay! ¿Te gusta, mami? Bonito. Bonito, ¿eh? Muy bonito. Mami, tranquila. Mi madre ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Ese perro lleva zapatillas. ¿Cómo? Ese perro lleva zapatillas. ¿En serio? Amarillas, de hecho. ¿Quién tiene comida? No, que tiene zapatos. ¡Ah! Ya. Madre mía. Ya lo he visto en una película aquí como he visto la primera vez que zapatos de a los perros y anda como que fue. No sé, tenía algo para que pincha. Vale, chicos, vamos a entrar ya y a ver qué hay de comer. ¿Tienes muchas ganas? La copa de soto que hay aquí. ¡Eso! ¡Vámonos! Gracias. Oye, ¿qué os parece el sitio? ¿Os gusta? ¿Has visto los pasteles ahí? Es como para comer, pero también hay pastelería. Y hacen pasteles muy ricos. Entonces, yo recomiendo, comemos un cafecito o un chocolate o algo con... Pero después, porque si lo hacemos al revés, os vais a llenar. Un café de olla. A ver, mi sobrina, ¿qué me has dicho, sobrina? ¿Qué me recomiendas? Vale. A ver. ¿Yo qué te recomiendo? Primero, todo está buenísimo en la carta, pero se me antojan o unos chilaquiles verdes, rojos, matrimonios, divorciados, peleados, como sea. Las enchiladas están muy ricas. Quizá de mole, que creo que no habéis probado mucho de mole. No. Podemos preguntar si está picoso y si no está picoso el mole. Podéis preferir más de mole. Pero luego también hay enchiladas verdes, rojas, de todo tipo. Una pregunta. ¿Tiene chilaquiles para todo tipo? Que tiene verde, rojo, matrimonios, divorciados. Pero de viuda, ¿cómo tiene? ¿De viuda? ¿Querés uno de viuda? Eso no me lo esperaba. ¿Quieres chilaquiles o prefieres enchiladas? Yo no he probado yo, yo que laquiles me acuerdo que laquiles de rojo. Sí, rojo. De rojo, en canción. Probablemente le hagamos probar el mole, ya veremos, ya veremos. También están las emboladas. O sea, hay muchísimas cosas aquí, ¿vale? Entonces, lo que veáis. Yo creo que... Me voy a pedir unas enchiladas poblanas. Yo creo que me va a pedir unas enchiladas poblanas. Yo chilaquiles verdes. ¿Hazlo a la mezcla? Sí, de él. ¿Y no te gusta? ¿Y vosotros de qué sois? ¿Team rojo, verde, mezclados con huevos, sin huevos? Yo soy rojo, a tope. Me encanta. Y con huevo. ¿Qué te vas a pedir? ¿Tienes una enchilada de mole? ¿Una enchilada de mole? ¿Dos? ¿Qué sean dos? ¿Dos enchiladas de mole? ¿Dos enmoladas? ¿No, enmoladas? ¿No, no, enchiladas? No, perdón, ¿cómo son? No, no queremos. Espera, nos hemos equivocado. Esto no es. Son como las enchiladas. ¿Estas no? ¿Enchiladas? Claro. Eso, eso, enchiladas de mole. ¿Coming crema, queso? Sí. ¿Cebolla? No, cebolla no. Yo sí, eh. Yo sí, uno sí, uno no. Sí, porque aquí están... Yo con cebolla y con todo. Tiene alergia a la cebolla. ¿Entras que voy a probar el mole otra vez? Ahora sí viene lo chido. Chilaquiles verdes. ¿Con huevo o cebolla? Sí, con todo, sí. Con huevo, sí. Yo creo que... Tiene miedo. Nos mira como diciendo... Claro, es que estamos mirando. ¿Se puede o no se puede? Tú como tú quieras. Es que estamos mirando. Chilaquiles rojo. ¿Con huevo? O la mezcla, o rojo y verde. ¿Rojo y verde? Sí. Mixtos. Mixtos, sí. Chilaquiles divorciados con huevo. Divorciados, ¿eh? Divorciados. ¿De cita? Divorciados no dice que si hay de viuda. No, divorciados porque le ponen... Verde y rojo. Lo tengo. Ahí viene ese poque. ¿Alguien faltó? Y me falta yo. Yo quiero una... Diga, las fajitas. Sí, a ver. Las fajitas. Hay de risa y de pollo. De pollo, por favor. Sí. Y para beber hemos pedido... Una agüita de sandía. Una agüita de melón. Una agüita de guayaba. Una coca bien fría mexicana. Y... Una cerveza bien rana. ¡Agué! ¡Fuuu! Me pasa en México que siempre que voy a un sitio no sé qué pedir. O sea, tienen tantas cosas que no... Esto en España no me pasa. En España también hay comida rica. Muy buena. Pero cuando voy a un sitio tengo muy claro qué pedir. O sea, aquí el problema es que hay tantas cosas tan ricas que me encantaría tener un estómago infinito para pedirme eso y pedirme más cosas porque los chilaquiles también se me habían antojado. Y ahora estoy viendo todo el dulce y me apetece una concha de chocolate negra con un café de olla. Pero yo no quiero morir. No antojen, por favor. Luego podemos tomárnoslo como un postrecito. Así, primero el mole ahí comemos y luego de postrecito un cafecito y si quieres una concha. Yo ahora estoy leyendo que tienen deliciosos tamales hechos con mantequilla. ¿Con mantequilla? ¿Os pasa lo mismo que no sabéis qué pedir aquí en México? No, man. Es que hay muchas opciones. Muchísimas. ¡Oh! Lo mejor para mí. Otra cosa mala que tiene México y por eso tenéis que vivir de aquí. No solo porque se te va a antojar toda la comida la Coca-Cola. No sabe igual que en el resto del mundo. Yo en España no bebo Coca-Cola. Nunca. Y aquí estoy como adicto. le he pegado un trago y ha sido como sentir que me entraban los dioses dentro. O sea, mira. Bien fría, ¿eh? Para mí que lleva algo que te engancha. Puta, qué rico, ¿eh? El sitio familia está súper concurrido. O sea, no para de entrar y salir gente por todos los lados y tiene toda esta terraza, toda la terraza exterior, esta entrada, la de allí detrás planta de arriba. Y planta de arriba, ¿eh? Sí, muy bien planta de arriba. Y hay otro salóncito al otro lado. Nosotros siempre hemos venido, nos hemos sentado en la terracita porque veníamos entre semana y nunca había venido un domingo pero está a reventar. Tanto el parque como lo de los perritos como el manque café están bienísimos de gente. Que le ha llegado el agua de guayaba a mi suegra. Que por cierto, tenéis un videazo de mi suegra que va a salir por aquí, miren. Probando frutas exóticas. A ver, Mijaela, prueba la guayaba. Mijaela, rápido porque tienes al lado a una chapita que lo roba todo. Igual lo prueba antes que tú y solo acaba. ¡Sí, soy! ¡Sí, soy! ¡Sí, soy! ¿A qué sabe? ¿Está dulce? ¿A qué sabe? A guayaba. Es que la guayaba es una fruta de aquí. Es una fruta, pero en España no la consigues. No hay. Digo, ¿a qué sabe? Sería difícil explicar porque, claro, en España no hay guayabas como tal. Esa es la fruta. Esa es la fruta con la que han hecho el guado. La mía es de sandía. ¿Está fuerte? No es fuerte. ¿No es fuerte? ¿Un poco agria? Pero está buena. Esa... La mía es de sandía. ¿Qué color tiene la sandía? Me encanta ahí y la sirven bien frío. Y la de ella de melón. Oye, qué colorido todo, ¿eh? Es cierto. Claro que aquí el melón es de este color. Sí. No es verde. No me gusta. El meloncito aquí es naranja. ¿Cómo se llama lo que tienes en la mano? Pocote. Esa. No es pajita. Acontado. Si yo creo que me gusta una pajita, ¿qué? ¿Cómo? El sabor tiene el melón. Está muy bueno. La fruta, por lo cual, que no lo conozco ya. Un brindis de las tres chicas guapas. Salud. Despacito que te conozco. ¡Ahora te conozco! ¡Eso! Madre mía, todos nuestros platos. Para mí, las pajitas. Gracias. Empieza a venir la comida. Tan verde. Siento antojaros a todos con tanta comida siempre. Mis pajitas con chilaquiles. Estás queriendo. ¿Qué es chilaquiles? Para la viuda. Para mi mamá. ¿Y con tobollita? Me he puesto la primera comida que he comido en Cancún. Estaba una con miel de... Muchas gracias, amigo. Estaba de más. Y miel mío. Dios, familia, buen provecho. Esto es desayunar, barra comer, barra pedirte un platillo en México. Esto está tomando el panero. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué tal está? Puedes comer como quieras. Así o menear. O mezclarlo todo. Como tú quieras. Cada uno con su estilo. Ah, bueno, cada uno su estilo. Te voy a preparar unas pajitas. Porque me encantan las pajitas. Madre mía. Está sonando ópera. Madre mía. Tete. ¿Me estás mostrando bien, cariño? Sí, cariño. Es que mientras enfoco... Aquí creéis que somos unos youtubers profesionales, pero no. Yo estoy comiendo. Exacto. Pues yo le digo a Cris, ¿me enfocas bien, cariño? Bueno, ¿quién más es más de las pajitas? Ay, me estás robando tu madre, mole. La primera discusión familiar. No puede ser. Qué chapita. No te pones buenas para nuestro papón. Lleva chocolate. ¿Ves a grabar? Tu papón es muy buena. Es que así como voy a grabar. Están buenas, ¿eh? Ya no quedan cariño. Carmencita. Un poquito de pajita para vosotros y para mí. Eso. Están espectaculares. Espectaculares. Lleva pollo, lleva bacon, lleva pimientito, una base de guacamole, limontito. Está muy lindo. Por lo que veo, Peque, no has dejado plato. ¿Aún no he empezado a comer? Está muy buena. Está todo riquísimo aquí. ¿Qué tal está tu mole, cariño? El mole está perfecto. Bien. Siempre que puedes, en México te pides mole. Es mi platillo. ¿Vas a probar mole en todos los restaurantes a los que vayamos? Pienso hacerlo. Bueno, tenemos a Carmen diciendo que ha sido la mejor elección que podía hacer. Sí, porque me encanta la combinación de verdura, carne y lo que es guacamole. Y luego la tortillita que me han servido es de harina. Está muy, muy, muy. Bueno, a mi sobrino es de las primeras veces que le veo que el plato le vuela. Porque hizo normalmente hay que comer lento y poquito, como un pajarito pequeño. Estaba chupando el plato. Está muy bueno. Tenemos a Nereita aquí. ¿Qué tal, Nerea? No, casi no me queda. Madre mía. La estoy disfrutando muchísimo. Está riquísima. Y a mi suegra preferida. Me encanta. Y a mí me encanta estar aquí con la familia, pasándolo tan bien. Y enseñarles lugares con tanto encanto de Ciudad de México. Que a Carmen y a mí nos encantan y que ya descubrimos hace unos años. Este en concreto, gracias a nuestro amigo Roberto. De esta palapa al tío Roberto. Fue una recomendación de él. Me dijo, nos dijo, tenéis que ir a un café. Al Maque Café, que es histórico. Que el edificio es muy bonito. Que está en una zona increíble. Y que además, todo está buenísimo. Y de hecho, tenéis los de nuestra primera vez en el Maque Café. Que a ver si sabemos. Lo dejan por aquí. Y nuestra segunda. Y aquí es donde tienen la famosa canción de... Y nuestra tercera. Aquí hay muchos vídeos muy buenos. Esta es la canción de los Chilaquiles. Para que no olviden que se llaman Chilaquiles. Estos no son Totopos. No. Estos se llaman Chilaquiles. Y la buena de venir de nuevo al Maque es que te pides platillos diferentes. Y vas probando. Hemos hecho un cambio de platos. Mira, mi suegra ha comido mucho, eh. Pero ha dicho, no puedo más. Pero quiere que su yerno... Yo soy su yerno, ¿no? Claro. Quiere que su yerno... ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Le ayudo un poco? Así que se va a comer... ¿Cómo huele? Hay un Chilaquiles que le ha quedado a mi mami. ¿Cómo huele? ¿Era mucho? Me encanta. Y va a mezclar. No he comido mucho. ¿Sí te gusta la comida de México? Me encanta. Me encanta mucho. 5,1. Ah, Terea también se está acabando su platillo. Yo me he pedido una ronda más de tortillitas de harina para terminarme el mío. Y Cris decía, me estoy reservando... Está picoso, eh. Mi suegra lo aguanta muy bien. Sí, está picocito. Este también. Mucho más que el mole. Y lo ha aguantado como una campeona. Pica un poco, ¿no? Pica, pica. Y no ha dicho nada. Muy bien. ¿Cuántos taquitos llevas? Mirad, venía con 3 taquitos de harina, pero ya me los he comido y me han salido 2 tacos. O sea, 5 tacos de todo el plato y estoy ya respirando con el último. Y no me lo voy a acabar. ¿No le vas a dejar sitio a Mateo ahí dentro? Mateo, hay que acostumbrarse a comer. ¿Qué es el agarrino de la madre? Han probado de todo, Mateo. ¿Quién es el chocolate para Mateo? Es cierto, es cierto. Es lo que se dice, ¿no? El comer puro. Es la excusa de todas las embarazones. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿A ti qué te apetece, Kari? Aquí es muy común, ¿no? Lo de los dulcecitos. Sí. Uy, el pan dulce. Yo, David, quiero la chocolate negra. Yo querría... Nada. 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 Yo no quiero aquela con la pina. ¿Cómo? Madre mía. ¿Qué está pasando aquí? Está bien cumplado. Sopla las velas, mami. No entiendo nada. Pero está lleno de fresas por dentro. Sí. Y huele muy bien. ¿Y tenían pan de elote? Pues para mí el pan de elote. Gracias. Pan de elote. No huele. Ay, huele a chocolatito tan bueno. No sé. Eres malvado. Eres un monstruo. Mijuela. Es más lista que la idea. No. ¿Quieres? A ver. Está bueno, ¿no? No me vas a quitar el plato. Tú le has dado el trozo que tú querías de tu plato. Así suficiente. A tu madre le ha encantado. Sí, está bueno, mami. Ella se ha pedido esto de piña. Piña. Vale, la cámara no le hace justicia porque es gigante y además pesa muchísimo. Madre mía. Nos hemos pedido cafetitos. Para mí el olor. ¿Qué es el olor? 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 Es mi venganza, Spanky. Ahora sí me deja sin dientes. ¿Está rico? Pura chocolate. Ahora sonríen. A ver familia, yo me he escapado un segundito al baño porque como ya sabéis, el embarazo hace que hagas pipi cada hora o cada media hora se te va a dar. Y me he sentado en esto, este pozo de café. O sea, ¿esto es un café o son cinco cafés a la vez? Me he pedido un café con leche descafeinado y un pan de elote para acompañar y que ya la experiencia en el maque sea completa. Este será nuestro postrecito y luego ya iremos a caminar y a conocer un poquito más de fondesta. Está súper rico. Pues familia, después de una hora y media y kilos y kilos de comida, ¡oh, Dios mío! O sea, esto ha sido un desayuno, comida, merendar, casi que cenar, todo. Todo junto. No me hace falta más. Hasta mañana, yo no como más. Las porciones enormes. ¿Os ha gustado el maqui que también era la primera vez que veníamos? Sí, era la primera vez que veníamos y solo al entrar olía que la verdad es que alimentaba. Y ahí estaba todo. Los chilaquiles, el postre, el café, todo, todo espectacular. Así que bueno, es como una parada obligatoria en Ciudad de México. Este maqui café de Condesa es mitiquísimo. Está todo buenísimo. O sea, hagáis lo que hagáis y os pidáis lo que os pidáis, vais a acertar. Mi recomendación, no sé, que os dejéis guiar y que probéis los pancitos dulces que tienen aquí porque están todos muy buenos. Y si os ha gustado el videíto, como siempre, deja tu like, suscríbete y nos vemos en próximas aventuras. Chao, chao. Me parece una locura estos tipos de parque. En España no existe nada parecido. ¿Qué te parece el parque? Me encanta. Hemos encontrado para poder rentar para llevar a Mateo. Mira, mami, ¿quién es? ¿Quién es? No lo creo. ¿Cómo que no lo sabes? Tranquila, que el que también se lo llevó tampoco lo sabía. ¿Pero quién es? Yo qué sé. Dice, no se parece a tu parque. Dice, no se parece. No se parece. No se parece. Dice, no se parece.